Vamos siendo 16 la que exhala, guerrero, vente a bailar ya, chamano. ¡Apachurro es lo que no es casar! Me ha sido absurda agonía, pero si no te subió nada, yo sé que merecí. Uno, dos y tres, malditos traviesones. Dios, Dios, cinco, una y otra vez. Señor espectáculo, gallitos van las seguidoras. Solamente me queda rezar lo que fuimos. Todos los reyes del éxito. Chinita, clapa, guerrero, Dani. Valescato, de la familia, mexicana, rayana, el pollo, indio, simio, chiquizón, pájaro, banchito, amores como tú. Latin boy, clapa, guerrero, vete a bailar Gordín Fló. Una vez, solamente me queda rezar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! ¡Qué bonito que es esta chamana! Súperme, yo sé que merecí. Para el Chita Paz, que es Jaimito Rejo. Te quiero por tu forma de ser, por tu forma de querer. Nunca te quiero perder en mi traviesa. Bueno, bueno, tu princesa chisquita. Te amo, amor, traviesa. Para mi canal, El Pofo, traviesa. La Unión Americana, traviesa 106. Perdón, si no te subio. Mi niño no es por nada. Y a Neysi. Y es de junio marcado. Te amo siempre, Nayeli. Tú, hoy seré, solo seguiré tú. Es de bautista desde Chaucingo. Solamente me queda rezar. Niños de la noche en Sanacruz, Mayín. ¡Qué agonía! Reportados en Traviesos de Xochis. ¡Qué agonía! Se cuanta esa nuca, garrocha, chiqui, polvorincha, maco. Amor es como tú. Te amo, mi niño Ixel, te amo. Tú, hoy seré, solo seguiré tú. La Unión Americana, Quintepé, amor, traviesa. Solamente me queda rezar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! Para mi Ixel, Azatrapa, Guerrero. De su chichito. La Chole. ¡Ay, amor, amor, amor! Pero si no te supe hablar. Bajo 116, la Quintepé. ¡Qué agonía! Y enero Yuca, güero, tanto nunca pensé, que... Béjenme! Solo seguiré tú. ¡Braviesa, 2106, maldito guasono! ¡Avento me queda rezar lo que fuimos un día! ¡Tú, por loco, un cárcel, yo que... ¡Chopro! Tien, vía presente. Perdón, si no te supe hablar. Yo sé que merecí. La mamá es aquí, yeah. Machito Trapa Guerrero. Amachúrrela. Mi niño es Grixia. Chilbo Guerrero, su niña Ana. Niño malos, 14, humo loco, Bibi, Cheyo. Venganos, veninos, Pulpen Life y Freddy.